Y que... Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry Primal Y vamos a continuar, estamos como veis en el territorio de las nieves en el norte Porque vamos a ir a hacer la misión de Karus Vale, la misión en la que, bueno, pues Karus ha ido aquí a reventar a uno Ha ido a matar a un enemigo, a Udham suyo Y vamos a ir a echarle una mano Vale, por el camino pues vamos a ir matando lo que podamos Y os quería enseñar que he domado un par de animales más que no teníamos Uno es el leopardo que lo he encontrado aquí en esta zona del norte El leopardo que no aparece en ninguna ubicación del mapa, pero bueno, lo he encontrado Y también hemos domado un león negro raro, vale, que es el león de las cavernas mejorado, digamos Me seguiría quedando un jaguar negro raro, que he encontrado uno Lo iba a domar y no sé qué ha pasado, que de repente pues se ha rayado y se ha ido Y el lobo, que es que yo no sé si alguna vez he encontrado uno, tío Supongo que el lobo este aparecerá alguna vez en las manadas Pero claro, en la manada te aparecen cuatro lobos Si yo tiro el cebo, el cebo lo puede coger cualquiera de los cuatro lobos, ¿no? No sé si he visto algún lobo de estos con raya, ¿vale? Pero si lo he visto, no me acuerdo Y ni siquiera he intentado domarlo por lo que digo, ¿no? Porque si ha aparecido, seguramente haya sido en una manada Y claro, al estar en la manada, pues a medida Es que puedo tirar el cebo, pero puede venir cualquiera de los lobos, ¿no? En fin, vamos a intentar llegar aquí Y estoy viendo... Vale, la entrada es por aquí arriba Estoy mirando, hay que mirar porque no veía la subida por ninguna parte Claro, antes he venido aquí y realmente podría haber ido a por... Bueno, a mejorar la aldea porque tenemos ya... Voy a cerrar la ventana, que no me había dado cuenta Tenemos ya para mejorar la choza de Karush, ¿vale? Y de hecho, debería haber ido a mejorarla Pero bueno, da igual, vamos a hacer la misión Ya que estamos aquí tan cerca y listo Lo que sí vamos a hacer ahora es hacer las mejoras que tengo disponibles Como veis, puedo mejorar la lanza al nivel 5 Y es lo primero que vamos a hacer Vale, ya la lanza está al máximo, ya está a tope Después tenemos el cinturón de lanzas Que nos deja llevar una más También lo vamos a hacer, ¿vale? Y tenemos, por último, el cinturón de bombas Que nos permitirá llevar 3 bombas enloquecedoras Y 6 bombas de fuego Las bombas de fuego Las bombas de fuego, de momento, no las tengo Que no las tengo Supongo que las bombas de fuego son estas, claro Sí, me lo había imaginado que las bombas de fuego son del Isila Bueno, pues ya las conseguiremos Lo que sí voy a mejorar también es el Garrota dos manos Y ojo, porque este sí que es una mejora bastante importante Porque pasa de 5 de daño a 9 De 5 de durabilidad a 8 Y agilidad de 1 a 4 ¿Vale? Esta mejora para el Garrota dos manos Sí que es bastante importante Aquí ya tenemos el Garrote Y poco más Las lanzas Las lanzas son estas, las nuevas Que ya son súper afiladas, ¿no? Lo veis ahí Vale, pues todo esto listo Voy a coger esto O no voy a coger esto porque voy lleno A ver, cogerlo lo he cogido Aunque no lo he podido coger porque tenía lleno Da igual Vámonos a alcanzar a Karus Aquí tenemos un Wenya Bueno, está dando un paseo por aquí por la nieve Y como digo, vamos con Karus a ver qué nos cuenta Porque creo que va a ser Va a ser interesante yo creo esta misión, ¿eh? Me da a mí que va a ser interesante Cueva de cuchillos congelados Muy bien Ojo por ojo Vale, esta es la misión ¿Dónde está Karus? No sé dónde está Karus Pero está claro que ese no es ¿Eso qué es? Me han visto Me han visto Vale, no pasa nada Bueno, realmente sí que pasa, pero Vamos a intentar que no se líe mucho Vamos a intentar que no se líe mucho Me está viendo alguien, no sé quién Vale, vale, vale Me han perdido, me han perdido Hasta que me he vuelto a ver este Mira, voy a coger el arco Y vamos a empezar aquí A meter flechazos Menos mal Porque se podía haber avisado al resto Y nadie quería eso Vamos a eliminar a este Y quedan más por ahí, ¿eh? Quedan bastantes más por ahí Vale, yo voy a intentar Hacer eliminaciones Todas las que pueda, tío Si puedo hacer eliminaciones, mejor Mejor porque muere más rápido con una eliminación Que con un flechazo Porque el flechazo como no se da la cabeza Y ni siquiera se da la cabeza Hay veces que Que hay algunos que no mueren de uno Vale, lo he liado un poco Pero Nah, hemos tenido tampoco mucho problema Para eliminar a los Udam que había por aquí Sigamos Sigamos ¿Por dónde? Sigamos por aquí ¿Habrá que bajar con el cancho? Supongo que sí Supongo que sí No veo otro camino, realmente A ver Sigo bajando, sigo bajando ¿Cuándo baja más? Pues Hasta aquí Aquí nos vamos a quedar Debería haber una subida por aquí Por algún lado, ¿no? A ver No hay ninguna subida No, es que igual no había que bajar No, no, no Es ahí arriba Es ahí arriba Ha llegado el tigre antes que yo ¿Por dónde ha llegado el tigre? ¿Por dónde ha llegado el tigre? A ver, un momento A ver, un momento Puedo llegar por aquí ¿Por dónde ha llegado el tigre, tío? Por allá atrás A ver ¿Por aquí dando la vuelta? ¿Por aquí dando la vuelta? Pues el tigre parece que es un poco más listo que yo Sí, parece que sí Vale Pues Todo bien, todo correcto Vamos a por Canus Mira, esto de aquí Vamos a prender un garrote Y la llevamos en plan antorcha ¿Quién es ese de aquí? ¿Esto es Carus? Sí Está un poco medio muerto, ¿no? Ah, no, no Muerto hasta el otro Puedo llegar por aquí resonate ¡Ah! 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 Bueno, Karush está medio muerto, ha matado a Mo. Eh, ¿qué tengo que hacer ahora para ayudarle? Hojas verdes. Sal de la cueva con Karush. Vale, tengo que salir de la cueva. No veo a nadie. Vale, ya está. Vale, tengo que salir de la cueva con Karush. Vale, 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 Karush sigue vivo, sigue vivo. Vale, bien, bueno, tenemos al tigre. Tenemos al tigre que nos puede ir echando una mano. Mientras yo voy aquí detrás con Karush con la calma. Vale, que no nos descubran. Que solo ataquen tigre. Que no sepan que hay huelhos aquí. Atacan directamente a Karush. ¿Por detrás? ¿Qué dices? No, por detrás no, tío. Ostias. Menudo flechazo se ha comido. Karush, ¿dónde vas? Pero Karush, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Este tío es tonto. ¡Este tío es tonto! ¿Dónde vas? Es que estábamos yendo con la calma todos. ¿Dónde se ha metido Karush? No sé dónde se ha metido, pero se está regenerando. ¿Por qué ahora mató de un flechazo, tío? ¿Ha mejorado mi arco? Vale, vale, vale. Karush se ha recuperado. No sé en qué momento se ha mejorado mi arco, pero veis que está metiendo más, ¿no? Que está matando de un flechazo. Vale, hemos escapado de la cueva. Voy a ir yo adelante, ¿vale? Quería ir con la calma, pero no se puede ir con la calma. Me quito toda hostia. Vale, muy bien, no le he dado. ¿No le he dado? ¿O sí? Sí, creo que sí le he dado, eh. Ah, yo creo que ahora no se ha metido de un flechazo. Vale, hay que seguir escapando. Vamos a ver, Karush. Vale, es por aquí, es por aquí. Es por aquí y hemos escapado. Aquí hay unしょう. Mi fechazo es, y nos distrae. ¿Ves impedir cosas que hiciste uno oscuro? Las ard freakajas que no se han quedo mucho ten rescue. Esto te rojует. ¡Jejej! ¡Jejej! ¡Maegmar, ma! ¡Qué произgé 시 voris... Rrrrrrrr... Máx 유라... Vaiесяá sudden Rap, mas... Rashthah. Bueno, eso está luego Crack. Se ha vengado, se ha vengado... De la muerte de su hijo Vale, ojo por ojo, ahí lo tenemos completado Perfecto Muy bien Pues, misión de Karus completada Y dice que nos veremos pronto en la aldea ¿Tenemos misión? Tenemos misión Pues... No, no tenemos misión de Karus Así que en principio En principio, vale En principio, vuelvo a repetir Habríamos acabado con eso Vamos a ir a lo de Saira Vamos a ir a lo de Saira Porque es una misión que tenemos muy cercana Vale, ya que hemos tenido que venir hasta aquí Pero en Karus, pues, evidentemente Vamos a continuar por aquí ¿Puedo pillar cedro o lo llevo al máximo? Creo que tengo al máximo ya Bueno, he pillado madera dura, pero No voy a pillar Cosas aquí porque no me rentan Antes he tirado sin querer unos cebos Vamos a hacer más cebos ¿Veis este lobo? ¿Este lobo qué es? Como que ningún animal Este lobo yo no sé Si este es uno Si es el lobo este con raya Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que esto es un lobo normal ¿Veis, tío? Es que el lobo este con raya Eso es lo que digo No he terminado de tener claro que No he terminado de tener claro que lobo es Este, por ejemplo Jaguar negro raro Lo he visto Lo he visto varias veces Pero sin duda Creo que es Uno de los más difíciles de tomar Por ahí hay osos De momento paso De hecho está por allá Voy a ir por allá De los osos paso Porque evidentemente ya los tengo tomados Lo que sí me gustaría tomar Son los animales estos Especiales, digamos, ¿no? Los que son de De la cacería esta Del señor de las bestias Quiero hacer esto Pero si No sé si esto tiene relación Con lo de Las misiones del mamut Seguramente sí Así que Después de hacer esta misión de Scylla Si queda tiempo en este episodio Haremos lo del Lo del mamut Haremos lo del mamut Para continuar con eso Y a ver si eso nos desbloquea Lo de Lo de estos animales Especiales, ¿no? Que solo se encuentran en esas misiones Vale, yo voy a venir por aquí Aquí tenemos polvo, ¿no? ¿Esto es polvo? No, esto es arcilla El polvo es el Polvo de roca del sur Estamos en el norte Y lo que sale como polvo En el mapa es Arcilla Vale, en tierra Udan Muy bien Tenemos que coger Hojas amarillas Que ya tengo Bueno Hoja amarilla del norte Rara Que ya tengo también ¿Eso es un lobo? ¿Eso es un lobo? ¿Será un lobo especial? No parece, ¿no? No, parece que es un lobo normal Lo voy a tomar igualmente Por si acaso Eso es un lobo normal Eso es un lobo normal No me ha importado nada No, no me ha importado nada El tigre Que se venga para acá el tigre Porque El lobo de este no No lo he visto ahí subido Y he dicho Pues oye, pues igual te salvo Y no, no es nada Cogemos la arcilla Y a ver Tengo que coger la hoja amarilla del norte Rara Ya está Por cierto Voy a curar al tigre Ven para acá Tú sí Toma, tú sí Tú sí Toma Toma para ti Eh ¿Dónde está ¿Dónde está esto? Aquí Vale Y ahora va a aparecer Un modo Vamos a reventarme ¿Verdad? Ah, no, mira Era una trampa ¿Eso no es Ull? Creo que era Ull el nombre No, creo que Creo que es Ull El jefe de los sudan Me han secuestrado Qué bien Sí, efectivamente Es Ull ¡Sono aquí, me! ¡Que le hago de mí! ¡Que le hago de mí! ¡Túrmán mal shásar dám shásón! ¡Pachám! ¡Núdám dígiam ynguáxta! ¡Que le hago de mí! ¡Núdám kaphar pura suarga, údám camari! ¡Ay, cabul, údám ipán! ¡Mal césar grauás, údám baldá! ¡Túrmán mal shásar guíyá! ¡Vale, por eso nos han secuestrado! Y hay que escapar ahí dentro antes ¡Aviso! ¡Los Udám se han llevado tu equipo! Muy bien Escapa de la celda Vale, puedo escapar por aquí atrás, ¿no? ¡Vaya celda! A ver, recoger ¿Es un gancho? Sí Tenemos un gancho Vale, con esto ya algo podremos hacer Ahora podemos enganchar ahí arriba Bien Vale, vale, hay que balancearse y salir Que se hayan llevado mi equipo es feo, ¿eh? Es realmente feo Vale, con el fuego no puedo hacer nada porque no tengo armas No, no tengo nada de nada Tengo que encontrar mi equipo Vale, hay que reventar a este, ¿no? Sí Venga, hasta luego, crack Trae por acá mis cosas Venga, 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 ya sí, ¿eh? Ahora sí estamos fuertes, ¿eh? Vale, ponte el garrote a dos manos Esto del arco largo Lanza Vale, 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 vale Lo tenemos todo bien organizado Vale, hay que salir de aquí ¿Hay que salir de aquí? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Llega la salida ¿La salida es por aquí? ¿O qué? No creo que sea por abajo, ¿no? Por lo de... Vale Vale, aquí hemos encontrado una salida El frío dice que puede matarme, pero... Teníamos la protección esa contra el frío, ¿no? Que no nos debería pasar nada Vamos a prender el garrote Voy a ir con la visión de cazador porque es que... No, no sé No veo nada Yul, ¿qué pasa? Que nos deja ahí en esa celda sabiendo que podemos escapar y... Es un poco... Un poco raro esto, ¿no? Buscan las cosas hasta encontrar la salida Pues sí Vamos a buscar Vale, hay poco sudan por aquí por lo que parece, ¿eh? Sí Es ironía lo que estoy diciendo, evidentemente Por aquí tenemos uno Vale, están todos preparados como para que los mate fácil, ¿no? Por allí enfrente hay uno Bueno, voy a haber echado... Voy a haber echado así con tranquilidad para que no me vea, evidentemente Vamos a reventar aquí Oye, tío, ¿por qué me pone todo el rato el garrote este? Ando, mira, qué bien Parece como si fuese un enemigo, ¿veis que aparece la flechita esa? Como de... Como de enemigo cuando... Cuando paso por el gas Eh... A ver... Vale, se ha levantado el de que el de allí Malo Malo porque mi intención era que solo se desviase este de aquí No los dos Vale ¿Puedo hacerle una eliminación? No No puedo hacerle una eliminación Eh... Vale, 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 vale Yo creo que me he ido... Lo suficientemente rápido como para que se hayan olvidado Hemos hecho un punto de control aquí Vale, hemos pasado rápidamente por ahí Pensaba... Pensaba hacerle una eliminación Pero no puedo hacer la eliminación No sé si... Hay alguna habilidad para que puedan eliminar a los enemigos estos más pesados Eh... Para eliminar a los grandes y poderosos caudillos enemigos, claro Claro, es que sí hay una habilidad para esto Yo he estado subiendo, ¿vale? Bueno, veis que tengo quizá pocos puntos de habilidad He puesto... Esta, ¿vale? Que es para marcar a los enemigos Y he puesto habilidades del búho Vale, he puesto que pueda soltar bombas Y he puesto que el tiempo de enfriamiento sea... Menor todavía Seguramente lo siguiente que haga sea mejorar esto Son cinco puntos para llegar a esto Pero... Pero es que... Hay que hacer eliminaciones a estos enemigos Por ejemplo, en situaciones como esta que acabamos de vivir, ¿no? Era una situación clarísima de eliminar a un enemigo de estos gordos Están alerta, ¿eh? O sea... Están alerta Me estoy quemando yo solo Que viene para acá, que viene para acá Pero, ¿pero dónde vas? Pero... Estaba viniendo aquí pero no me ha visto, ¿eh? Ha sido bastante rayante eso, ¿eh? Vale, muy bien Me tenían que ver, me tenían que ver porque son muchísimos Y porque... Ese nos muere de un flestazo Y ese que se ha puesto ahí delante Bueno, voy a ir tirando, ¿eh? No me voy a poner aquí a matar a 20.000 enemigos, como comprenderéis Bueno, igual si me toca matar a 20.000 enemigos Porque aquí no hay salida ninguna ¿Hay alguna salida por arriba? Es que no veo... ¡Salta! Tío, que no saltaba No veo ninguna salida por ahí, la verdad No sé... No tengo ni idea de dónde puede estar la salida Ah, y ahora sí me meto por aquí por fuera hasta los dos de antes Esto es increíble, tío Que me van a seguir hasta... Hasta el final de... ¿De la vida o qué? Hola, ¿podéis morir? Están un poco bugueados, ¿eh? Están bugueados un poco A ver... ¿Por aquí qué? Por aquí hay fuego sin más Eliminar... Ah, que había uno Y lo había visto Pues... Buscar las cuevas hasta encontrar la salida Igual hay que usar el gancho para subir a alguna parte No sé... Voy a entrar otra vez aquí Porque no... Tampoco hay muchas más opciones Es que... Hay que entrar en las cuevas, tío Por fuera no voy a encontrar nada Porque el juego me está diciendo que está en las cuevas Ah, mira, ese está muerto Ese está muerto Este de aquí... Este de aquí yo lo he metido antes Un par de flestazos muy buenos, ¿eh? Tío... Que te mueras ya, joder Tío más pesado, ¿no? Es un tío un poquito pesado, ¿eh? No os lo voy a negar Que es un tío un poquito pesado Que no se muere Oye, te puedes morir Te puedes morir Te puedes morir Joder... Vale, uno menos Vale, yo creo que voy a ir con la lanza por el resto y ya está, tío Venga, hasta luego Hasta luego... Llevo la lanza al máximo, ¿eh? La lanza esta tiene que meter muchísimo Vale, estamos curados de... A tope... Vamos a buscar... Vale, hay que buscar por allí Mira, viene eso por mí No viene nadie... Pues yo sigo ¿Por aquí no es por donde yo he venido antes? No, parece que no Porque está el puntito aquí Y nos acaba de hacer punto de control Mata al guardián de la cueva Oye, eso... Eso de que venga aquí con esa velocidad No me había visto Pero claro, si viene aquí Con esa velocidad, con ese ímpetu Con esa creencia De que yo estoy ahí, pues... Pues al final estoy, pues al final estoy, ¿sabes? Se cree que estoy aquí Y al final es que estoy ahí, es que estoy ahí, tío A ver, vamos a tirarle... Mira, vamos a tirarle una bombita de estas Una bomba guijama A ver si... No sé que vamos a matar a alguno por ahí Y una bomba lecocedora de estas, ¿por qué no? Venga, una bombita de estas Y a tenerlos ahí calentitos Ojo por donde me acabo de caer Ojo por donde me acabo de caer Que no tengo ni idea Vale, muy bien ¿Dónde me has hecho...? Vale, el punto de control me lo han hecho justo antes de entrar aquí Vale, si ahora voy con la calma Puedo matar a este tío de un flechazo a la cabeza, ¿vale? A ver... Era por aquí, aquí me ha hecho el punto de control antes Me lo voy a volver a hacer ahora Vale, meterme por aquí Ya hemos visto antes que viene uno de frente, corriendo No, pues ahora no viene nadie Supongo que... Antes lo que pasaría es que estaban alerta ya de... De lo de antes y ya está ¿Qué está haciéndole? Vale, está haciéndole lo que todos queremos que está haciéndole Sí, está haciendo lo que todos pensamos que está haciendo Vamos a... Subir por aquí Con la calma Con la tranquilidad No, pero con la calma y la tranquilidad yo no llego ahí Nadie se entera, nadie se entera No, 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 no Vale No sé si va a morir de un flechazo, eh Sí Vale, ¿se han alertado? No deberían, eh Vale A ver A ver, realmente, alertarse sí Lo que no deberían era... Eh... Saber dónde estaba, pero bueno Ha empezado a ir ese con la locura No sé si he dado... No, no me he dado Vale, me ha matado al guardián Tenía que matar al guardián, no me preguntéis por qué No, la verdad que no me preguntéis por qué Uff, ya pensaba que me mataba otra vez yo solo Vale, eh... Vámonos por aquí No me voy a poner a matar a esta gente porque no... No es el objetivo, no es el objetivo matar a esta gente Podría matarlos, pero no es el objetivo Marca, marca, marca estos dos Vale ¿Me sigue alguno? En principio no me sigue ninguno Vale, vienen más por el frente, eh Miren más por el frente y el de la espalda también sigue por ahí Joder, tío, los de atrás me podéis dejar en paz Mata, matalo... Vale Vale, estos aquí ahora no me van a poder seguir No me van a poder seguir No me podéis seguir No me podéis seguir ni de coña Bien Sigamos escapando Aquí, aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay nada ¿Y esto es la salida? Sí, parece que sí, ¿no? Sí, vale Sí, vale, es la salida, gracias Fuera de la jaula, muy bien En tierra Udam, completado, sí Y todo para ir a coger unas flores O unas hojas que ya tenía yo Madre mía, Saila, madre mía Lo que nos has hecho hacer, eh Que nos has tenido... Porque por tu culpa nos han secuestrado Hemos tenido que estar matando aquí a Udam Bueno, vale, por fin hemos salido ¿Y ahora qué? Ya tenía hojas amarillas del norte La cara Muy bien, pues parece que la siguiente misión Va a ser esa Pues sí, va a ser esa Tierra natal Udam Entrada de la tierra natal Udam Gobernada por Ul Dificultad muy difícil, experiencia alta Y especial, rodeada por letales gases venenosos La receta del antídoto puede ayudarte La receta del antídoto A ver, primero Tenemos dos puntos de habilidad Voy a poner esto Y lo siguiente va a ser la eliminación Esta eliminación, ¿vale? Y la eliminación en cadena, sí Puede ser que también la ponga ¿El antídoto qué es? Es algo de aquí Porque tiene toda la pinta, ¿no? Camuflajo olfativo, ignífugo, antídoto Pues efectivamente, el antídoto es algo que hay que comer Para poder usarlo Elimina todo el daño y los efectos del veneno Recupera una cantidad muy pequeña de resistencia Vale, pues eso es... Eso es lo que tenemos Eso es lo que tenemos Muy bien Vale Sí, ok Pues eso es lo que tenemos La mejora del antídoto Vamos a hacer una cosa Tenemos misión con Tinsai Sí, tenemos misión con Tinsai Vale, pero no vamos a hacer la misión de Tinsai Vamos a hacer la mejora de la choza de Karus Vámonos para allá Vamos a ir a la choza de Karus Que no, está la de Yaima La de Karus Está aquí atrás, ¿no? Aquí está la de Karus Que la vamos a mejorar Ahí está Karus Vamos a mejorarla a nivel 2 Porque es la que puede mejorar a nivel 2, básicamente Ahí está, a tope, sí, sí, sí Aquí todo el mundo contento, todo el mundo a tope Y Karus a tope también Muy bien Tenemos la choza de Karus A nivel 2 Y ya son unas cuantas, eh Karus que en principio Si no nos ponen misión ahora Después de haber mejorado esto a nivel 2 Yo diría que ya con Karus Hemos acabado Sí, sí, lo que estáis viendo es real Urquisi vivo A ver, cayó en el heno Pero aún ha caído muy alta, eh Yo creo que... Yo creo que tendría que haber muerto, eh Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Y ahora mismo Tenemos De Scylla no tenemos misión Aunque esto se podría considerar misión de Scylla Porque es con quien hemos hablado antes de De todo esto de Ull, ¿no? La que me ha dicho que mate a Ull y tal Pero bueno Esto es una... Es un jefe, es uno de los jefes Igual que tendremos que matar al jefe de los Sicilas Esto es así Y después de los especialistas Hacemos por un lado Una misión de Jaima Y tenemos que hacer lo de Da Bueno, ahí tenemos a Tinsai Tinsai que nos acaba de desbloquear una nueva misión Y decía, tenemos lo de Da Que al mejorar la Choza al 2 También vamos a continuar con la historia De hecho lo pone por aquí Continuar la historia de Da, ¿veis? Al mejorar la Choza al 2 La historia de Da Continuará Así que nada, tenemos En principio ya acabados A Karush Y a Uoga Pero seguimos teniendo... Bueno, y a Scylla En principio a Scylla Con Scylla también hemos terminado Tendríamos misiones aún De Jaima, que lo hemos visto ahí Tinsai, que acabamos de desbloquear una nueva Da Al que hay que mejorarle la Choza Para tener esa historia extra Y por último, Rosani Que bueno, pues habrá que ir a por él Habrá que reclutarlo Reclutarlo Es un hombre, ¿no? Bueno... Habrá que reclutarle Habrá que reclutar A este... A este persone Porque ahora mismo no sé qué es Parece un hombre, ¿no? Bueno, no lo sé, ya lo veremos Y esto seguramente lo hagamos ya en el siguiente episodio Sí, sí, seguramente, sí Hagamos esto en el siguiente episodio Y yo creo que los jefes Tanto Ull como el jefe de los Scylla Lo dejaremos un poco para el final Y parece que es Scylla el que nos va a llevar por ese camino De los Scylla un poco, ¿eh? Y yo creo que esta misión de The Insight siguiente Va a tener que ver con la historia de los Scylla Vamos a seguir en ese conflicto Que iniciamos hace un par de episodios, si no me equivoco Y nada, pues yo voy a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Y si es así, podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!